Nací, crecí, me educaron con buenos valores, y aquí veo la necesidad de mi centro poblado, y hoy tengo la oportunidad de representarte, centro poblado de Porcón Alto, Rolando Terán Ramos, alcalde dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, agrupación política Porcón Alto, con el símbolo de la naranja, gente joven con ideas nuevas, tenemos el mejor equipo de trabajo, juntos lograremos el cambio, con Rolando Terán Ramos y sus regidores, haremos historia para nuestro centro Porcón Alto, gestión, cambio generalizado de nuestra política en Porcón Alto, sistema de agua potable limpia, sacar a Porcón Alto de la situación de bloqueo y de conformismo, poner en marcha el cambio que queremos con respeto y responsabilidad Nosotros no ofrecemos, nosotros vamos a cumplir, este 6 de diciembre, marquemos la naranja por por el cambio y transformación de un mejor Porcón Alto, marca bien la naranja, basta de políticos legendarios Que viva la alegría, viva la reunión, Cholito Cajamarquino, divierte tu corazón